Te escuchamos. Sí, María habló por primera vez después de la única declaración que dio que fue frente a la justicia. Estuvimos con ella hace muy pocos minutos en su casa de Don Torcuato, donde ella vive junto a su familia, su hijito de tres años, y nos abrió de alguna manera las puertas de su casa para dar su propia versión de los hechos de lo que sucedió esa noche acá en Sanadú, en este complejo de Villa La Nieta, y también aprovechó, según ella, para aclarar o desmentir varias de las cosas que se estuvieron diciendo en las últimas horas. Lo compartimos. Bueno, Luana, ¿cómo llegaste vos a este salón de fiestas? ¿Cómo empezó todo? Y a mí me invitó un amigo, que es Voltio, y me dijo que iba a hacer una junta empresarial, algo tranqui, que estaban comiendo sushi. Íbamos hablando por Instagram y me dijo, venite. Yo iba a llevar una amiga y no quiso que la lleve. Me dijo, no, si vas a venir con ella no vengas. Bueno, y fui sola. Y bueno, llegué hasta el lugar. ¿En ese momento estaba él solo o había alguien más? Sí, estaba Natacha, estaban todos juntados ahí en la mesa de afuera. Bueno, me presentaron que era Natacha High, yo no tenía idea quién era, porque mucha bola a la tele no le doy. ¿No la reconociste? No, no la reconocí para nada. Y cuando te la presentan, ¿dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? Estaban en la mesa de afuera, estaban tomando champagne y estaban todavía las comidas de sushi y todo. ¿Y a ella cómo la viste? Y en ese momento la vi bien, estaba normal. Después a lo último, los últimos tiempos que llegué a verlo, me noté igual la voz, medio que no se le entendía. Al menos yo no le entendía lo que decía mucho. En un momento hasta la escuché decir que estaba borracha. Pero tranquilamente, siempre estuvo alegre, feliz, nunca la vi mal. Después había Pepa y preguntaron quién quiere y ella dijo yo quiero. También consumió Pepa. ¿Cocaína había? Había en el lugar cocaína, pero yo a ella nunca la vi consumir. Yo no la llegué a ver. En un momento que estábamos ahí sentados, no me acuerdo igual mucho los nombres porque no los conozco a ninguno. Creo que es Gonzalo, el dueño del lugar. Bueno, en un momento cuando ella ya se había ido con él, él vuelve y tranquilo, normal. Y le preguntamos qué onda. Ellos le preguntaron qué onda. Porque se había ido solo con una tacha. Sí, se había ido. Nosotros pensamos que había estado con ella o lo que sea porque lo vimos tranquilo. Y nada. Y ahí es donde dijo que creo que se durmió, está descompuesta, no me acuerdo bien. Todo esto es donde yo me voy al baño y después cuando salgo, atrás mío, sale... Bueno, cuando abro la puerta sale uno de los que estaba ahí. Sí, sí, sí. Y bueno, me dijo que me iba a mostrar la pieza de arriba, que esto que lo otro, había máscaras, cosas así. Subimos arriba, estábamos tomando todo, hablando. Cuando esto viene todo volteo, desesperado, diciéndome, Luana, 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 salí, vení, veníte, que la chica se descompuso. Y no quiero que te metan en un quilombo que vos no tenés nada que ver. Y yo no entendía nada. Y a esto le pregunto, pero ¿qué pasó? ¿Quién es? Y este con el que yo estaba me dice, es una chica que... Natacha Jai, no la conocés, estaba metida en muchos quilombos mediáticos y todo esto. No tenía ni idea. Yo como estaba asustada y no entendía nada, salí corriendo. También se dijo mucho, se habla mucho de esa noche como una noche de descontrol, de exceso, de droga, de sexo. ¿Vos lo podés graficar así? ¿Fue así? Tan así, no. Fiesta y eso. No había ni música, como para decir fiesta, nada. Estábamos todos sentados en una mesa, tomando champagne. Yo fumaba, los que fumaban, fumaban. Los que se grababan con su otra cosa, iban adelante, ahí donde estaba esa mesa de mármol. Y consumían ahí. Pero, pero más allá de eso, no, no sé si te llamaría fiesta o algo tan, tan así. Para mí fue un, no sé, una juntada, una reunión de ellos. A ver, de lo que acaba de decir Luana, lo que le contó a Cata, hay muchas cosas que llaman la atención. Ella seguramente tuvo que declarar, pero algunas frases, Cata, Nacho, son importantes. Cata, ¿qué te quedó a vos resonando de todo lo que te dijo? ¿Qué te quedó a vosotros? Miente, un dato que se estuvo diciendo en las últimas horas, desde que se dio a conocer la muerte de Natalia Haidt. Ella no trabaja de prostituta, o por lo menos es lo que nos dijo a nosotros. Ella tenía una relación con este hombre, con Voltio, que es quien la invita a este lugar. Y también me da la sensación que ella no conocía a Natalia Haidt, por lo menos es lo que dice en la nota. Obviamente después hay que ver cuál fue la declaración que hizo frente a la justicia. Si va a tener que volver a declarar, esos tendrán ustedes la información. Pero me da la sensación que sí, que estaba nerviosa y que no sabe bien cuáles son los pasos a seguir y que no está asesorada por un abogado. Cata, dijo Pepa. Pepa, que sabemos que Pepa significa LSD, que se consumió LSD. Así es, dijo que compartieron los cinco, ese momento estaban en una mesa, los que consumían cocaína iban y venían, según su testimonio. Ella consumió Pepa, no cocaína, y habla, dice lo mismo sobre Natalia Haidt. Dice que Natalia sí consumió, ella ayudó a cortar este cartoncito, como dice Luana, pero que nunca vio a Natalia Haidt consumir cocaína, algo que también se contradice con el resto de los testimonios que dieron estas cinco personas que estuvieron con ella en sus últimas horas. Ella no llegó a verla descompuesta tampoco. No llegó a verla descompuesta porque no estaba, obviamente, en la habitación donde estuvo Natalia en sus últimos minutos de vida. Si volteó, lo dice en la nota, cuando vuelve y se la lleva a Luana de alguna manera para protegerla y llevársela de este complejo para que no quede involucrada en todo lo que pasó después, le dice que estaba descompuesta. Al principio sabemos que el hombre que estuvo con Natalia en la habitación bajó varias veces, se fue de la habitación varias veces. La primera vez dice que se quedó dormida. Él se lo dijo a Luana. Esta chica se quedó dormida, se quedaron aproximadamente 40 minutos en el piso de abajo de este complejo, charlando, tomando alcohol, hablando de otras cuestiones, pero que la segunda vez que sube, que es cuando aparentemente Natalia sí ya estaba descompuesta, bajan, se lo comunican a esta chica y ella, como dice en la nota, sale corriendo y se va de este lugar.